¿Qué tal chicos? Yo soy David Alizbogui, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo la segunda parte al video de comas o ligas, estas que traigo puestas, así que comencemos. Bueno chicos, hace como un mes, no, de hecho casi dos meses atrás, hice un video para ustedes explicándoles qué son las gomas o los elásticos. Y bueno, muchos de ustedes me han estado dejando sus comentarios y me preguntan cosas muy básicas de las gomas. Bueno, les estaré respondiendo unas preguntitas que ustedes me han estado haciendo. Y además les voy a dar una actualización sobre mis gomas, ya que ya han pasado las 10 semanas que yo inicialmente les había explicado. Les había contado que yo las iba a traer por 10 semanas, así que ya pasaron las 10 semanas. Y bueno, primero que nada, yo acabo de ir a mi cita con mi ortodoncista el lunes, hace como unos, hace 3 días. Entonces yo fui y bueno, la verdad es que como yo estoy casi a punto de terminar mi tratamiento, pues yo había ido con la duda de que si me iban a quitar las gomas, de que si me iban a quitar los brackets y así. Entonces bueno, llego ahí y me empiezan a evaluar, me empiezan a checar y me dicen, no, ¿sabes qué? Vamos a dejarte 6 semanas más con los brackets y además vamos a darte 6 semanas más con gomas. Voy a tener que usarlas por 6 semanas más, o sea, un mes y medio más. Aparte de las 10 semanas, que en total, bueno, pues ¿cuántas son, no? Son 16 semanas, como 4 meses por ahí. Es demasiado tiempo, lo sé, pero bueno, yo sí realmente he visto una diferencia enorme. Les voy a dejar aquí unas fotos de como yo tenía mi dentadura antes y al final del video les voy a enseñar un close-up, un acercamiento para que ustedes vean cómo van mis dientes. Pero bueno, el caso es que para estas 6 semanas más que las voy a estar usando, me dieron 3 paquetes más de gomas. A mí me habían dado 3 paquetes también la vez pasada que fui para las 10 semanas y me sobraron como unas 20. Así que estuve muy bien con las cantidades de gomas, pero por si acaso me dieron 3 paquetes más para seguir usándolas. Me dijeron que tengo que usarlas así, igualito como las estuve usando durante estas 10 semanas, que es así encuadrado. Únicamente uso una sola goma para mis dientes. Solamente la conecto desde los ganchitos de arriba y de los de abajo y nada más se forma como un cuadradito. Como ya les había dicho, yo uso estas gomas. Estas son las gomas más pesadas, pues igual miden un cuarto de pulgadas. Y bueno, para los que no sabían, yo tenía un problema de mordida semi abierta y un poco de mordida cruzada. Así que por eso es que a mí me pusieron las gomas, me funcionaron perfectamente bien. Yo sé que es algo que te puede sacar de onda, que te dé un poquito de miedo al principio cuando te dejan saber que vas a estar usando elásticos, gomas. No es algo tan feo como se cree. Yo al principio, como ya les había dicho, o sea, yo cuando me enteré de que me iban a poner gomas, yo me saqué mucho de onda porque dije No, ¿cómo puede ser que me iban a poner gomas? No creí que me las fueran a poner porque pues ya igual yo sentía que ya estaba casi por acabar mi tratamiento. O sea, eso fue en enero, pero ya sabía yo que mi tratamiento se iba a acabar muy pronto en unos meses, pero jamás creí que me fueran a poner gomas. Porque yo había visto a otras personas con gomas, pero desde como que el principio de su tratamiento se las ponían como a mediación, pero no al final. Entonces yo por eso pensé y creí todo el tiempo que yo me iba a librar de traer gomas, pero no. Cuando me las pusieron, pues lo bueno es que a mí solamente me pusieron una sola goma. Hay otras personas que las ponen más de una o les ponen dos o tres y algunas vienen como, te las tienes que poner como en forma de triángulo o algo así. Ahora les voy a estar contestando algunas de sus preguntitas. Bueno, aquí tengo los comentarios y se los voy a leer nada más para irles como contestando más o menos así aquí. Aquí me puso Jimena Valdez, yo también, me acaban de poner esa medida de gomas y el primer día me tragué las gomas durmiendo. La verdad es que yo, a mí sí me dio risa cuando leí el comentario y sentí feo a la vez porque gracias a Dios nunca me pasó eso. Yo, yo, no, nunca me las tragué cuando recién me las pusieron. Pero la verdad es que sí tienen que tener mucho cuidado, espero que esté bien y cualquiera de ustedes que les haya pasado, espero que estén bien. Y yo les recomiendo que se pongan un poco de cera en los ganchitos, arriba de los ganchitos para que así no se les safen las gomas cuando ustedes se vayan a dormir. Otra persona, Alonso, me dice, claro, ya entiendo, es que mis gomas son el triple de pequeñas y el triple de rígidas y me quiero morir. La verdad es que no me imagino qué tan pequeñitas puedan ser porque de verdad, o sea, las mías yo las considero pequeñas. Ya no tanto porque siento que mi mordida ya se está arreglando, pero el triple de pequeñas como que, uff, la verdad, mis respetos porque el aguantar rígidas así tan chiquititas y luego cuando se tienen que respirar es como que ni siquiera puedes abrir la boca para nada. Yo me acuerdo cuando recién me las pusieron, yo no podía abrir la boca para nada y sentía como si me estuviera jalando la nariz y todo lo tuviera así como que tan cerrado. Y era como que, uff, así que mis respetos y lo siento por ti, ojalá y se vaya arreglando tu mordida, ya se haya arreglado tu mordida para que no lo sientas tanta presión. Gabriela Romero dice, yo me puse pero se me salieron dos ligas poniéndome las gomas. O sea, me imagino que se le cayeron dos liguitas esas de colores que nos ponen. Tienen que tener muchísimo cuidado, a lo mejor se las puso muy bruscamente o no sé cómo, o si traía uñas o ahí ves. Yo he visto personas que tienen ganchitos, unas herramientas especialmente para las gomas. Yo no tengo, pero quizás lo voy a dejar por si no saben de lo que hablo. Son unos ganchitos que les ayudan a colocarse las gomitas, a lo mejor se las tumbó con eso o no sé. Pero sí tienen que tener mucho cuidado y si se les llega a caer una liga de color, llamen de inmediato a su ortodoncista para que les arreglen ese problemita. ¿Por cuánto tiempo las voy a estar usando? Como ya les contesté, por seis semanas más, o sea, en total las voy a estar usando por 16 semanas. Lo más probable es que hasta ahí es todo lo que las voy a estar usando porque a mí ya dentro de seis semanas me van a evaluar para entonces fijar ya una fecha para remover mis brackets. También me preguntan que no recuerdan cómo se colocan las ligas y que les da pena preguntarles a su ortodoncista. La verdad es que yo les digo que no les dé pena llamar y preguntarles cómo se ponen porque es algo muy importante saber cómo se colocan las gomas adecuadamente. Ya que si ustedes no se las colocan como se les dijo, puede causarles un mal alineamiento. En vez de hacerles un bien como arreglarles su mordida, se les puede dañar más a lo que está. Preferiblemente les recomiendo que les marquen a su ortodoncista para que les pregunten, no importa si se los olvido o así, a todos nos pasa. Ahora, yo les puedo decir cómo me coloco yo las mías, pero realmente yo no sé qué tipo de tratamiento ustedes tienen o qué tipo de problemas tienen en sus mordidas. Pero la mía, pues, me la coloco primero, agarro la ligua. Por ejemplo, esa es mi liguita que está súper pequeñita. Está súper pequeña, ¿verdad? Entonces, lo que yo hago es... Bueno, yo tengo la mía, entonces vamos a cambiarla. Ok, lo que yo hago es agarrar... Y la coloco de la parte de arriba hacia abajo. Entonces, yo la engancho luego en el ganchito que me pusieron. Y como que las agarro de aquí, de las orillas. Y ya. Otra persona también me preguntó, Alina, dice... ¿Cuántas horas debo de traer las puestas? Porque a ella le dijeron que las usara solamente en la noche. Pero también igual le da miedo preguntar. No les dé pena preguntarles a su ortodoncista. Ahora, yo no sabía que había ortodoncistas que solamente les recomendara a sus pacientes que las usaran por la noche. Porque a mí, pues me han dicho, he leído, de que las gomas se deben de usar durante el día. No solamente durante la noche. Si tu ortodoncista te dijo que te las pongas solamente en la noche, pues hazlo como él te dice. Si no, pues la verdad es que se deben de cambiar de 3 a 4 veces al día. O sea, que aproximadamente las debe de traer como de 3 a 4 horas puestas. Bueno, todo depende. Si, digamos, en una hora hablaste un montón o simplemente como que bostezaste mucho, abriste mucho la boca. Sí se le va a ir perdiendo la elasticidad a tus gomas. Así que te vas a tener que cambiar las ligas. Cuando ya sientas que abres mucho más la boca y como que ya te sientes muy flojitas, cámbiatelas. Anaí Rincón dice... ¿Nunca te lastimó las encías? Dice... Yo tengo ligas en la misma posición que tú y me están lastimando. Gracias a Dios a mí nunca me han lastimado las encías. Lo que sí les recomiendo es que a la hora de ponerse las ligas, traten de recorrer las ligas lo más que se pueda hacia sus dientes. Que no queden encima de sus encías. Porque obviamente entonces sí les va a lastimar las encías o les va a llegar a cortar. Vanessa dice... Si te duele, ¿se puede tomar pastillas para el dolor o algo así? Y sí. Sí pueden tomar medicamento, pueden tomar Tylenol, acetaminofén, medicamentos para el dolor para que se les calme. Pero si no quieren tomar nada de medicamentos, ustedes pueden tomar cosas frías para que así les pueda disminuir el dolor que ustedes sientan en sus dientes. Tomen mucha agua fría, pueden comer helado, cosas frías y sí les va a ayudar muchísimo para el dolor. Me dice Claudia... Me pregunta... ¿Yo me tengo que quitar las ligas para comer? Si ustedes van a comer algún... o sea, comidas grandes que requieran de mucho masticar, sí, quítenselas para más comodidad. Terminan de comer, se van a lavar los dientes y se ponen ligas nuevas. Duberli me pregunta... A él le dijeron que se las coloque solamente en el día y que en la noche se las quite para dormir. ¿Está bien o alargará el proceso? Yo tengo entendido que es bueno traerlas puestas a la hora de dormir porque muchos rechinan los dientes. Por ejemplo, en mi caso yo rechino mucho los dientes, entonces a veces eso puede dañar su dentadura. Y por eso es que es mejor traer las gomas con ustedes, porque así mantiene sus dientes y su dentadura en la misma posición. A mí en lo personal mi ortodoncista me dijo que yo tenía que traerlas día y noche porque si no, sí iba a alargar mi proceso. Puedo comer con las gomas puestas, sí pueden comer con las gomas puestas, solamente si van a comer cosas muy suavecitas. Y bueno, si a ustedes les lastima demasiado y ustedes solitos están poniendo horarios para traerlas puestas, la verdad es que eso es muy malo de hacer. Ustedes se las tienen que poner tal y como se los recomienda. Sobre todo en cista porque ustedes se las ponen tales horas y después ya no, y mañana sí y mañana no. Pero sí se les va a alargar muchísimo el proceso y pues creo que es algo que nadie quiere. Y bueno, esas fueron las preguntas más frecuentes que me han hecho sobre las gomas. Y la verdad es que a mí en lo personal me dolieron muchísimo los primeros dos, tres días. Ya después de la primera semana yo ya estaba más adaptada, más tranquila. Ya no me doliera tanto como esos primeros días. Sí les tengo que decir que de repente me duelen los dientes. Por ejemplo, ahorita sí me duelen los dientes, amanecí con los dientes doloridos. Pero a veces sí y a veces no. Entonces yo creo que si les duelen los dientes es porque lo más probable es que se estén moviendo. Y entonces por eso es que les causa ese dolor o esa incomodidad. En todo ese tratamiento, en todo ese plazo de traer sus gomas puestas, sí va a haber tiempos, momentos en donde les va a doler los dientes, en donde no les va a doler para nada. Donde no va a ser ningún problema traer las gomas puestas. A veces sí les va a doler otra vez y así, pero todo es porque sus dientes se van moviendo y se van a acomodar. La verdad es que ahorita yo estoy pues ya muy ansiosa para que se pasen las seis semanitas y ahora sí ya pueda quitarme sus raquets. Igual si tienen alguna otra pregunta, por favor déjenmelo saber y yo con mucho gusto se los contesto. Y bueno, ahorita les voy a enseñar hoy ya rapidito el acercamiento para que ustedes vean cómo se ven mis dientes. Ok chicos, así que eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó denle like, suscríbanse y denle click en la campanita para que les dejen las notificaciones de mis videos. Y bueno, nos vemos la próxima. Bye, bye.